Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Planeta Nayara. La semana pasada cerrábamos el Festival de Cine Fantástico y Terror con una noticia que parecía que ensombrecía el propio festival y era esa medida cautelar a la película Aserbian Film. Gabón, muy buenas noches a todos y bienvenidos a Planeta Nayara. Últimamente me cuesta escoger entre mis lecturas, saber qué es verano y saber qué es paja por esta sobreabundancia de información que tenemos. Vamos a dar una especie de, bueno, opiniones o ideas para pasar mejor el verano, citas inludibles para disfrutar. ¿Viaje? Yo, mis viajes cuando he hecho con mi familia, Ibiza... Alex. Yo, Hawái. Joder, tío. ¿Qué estoy con esta cara de cura que tienes? ¿Qué hiciste sus piezas? Hawái, ¿eh? Y Bombay, ¿no? Yo te tengo caballo. He hecho viajes por aquí por España a Galicia y me parece maravilloso. Elis, ¿tu no vienes? El novio pone silencio. Perdón, pero yo se me sube. Chicos, ayudarle aquí. A ver, a ver. Silencio porque tienes... Te voy yo con tu novia. Salúdale. ¿Qué tal? Perdona, que estamos aquí entre donostis. A Brasil durante un mes entero. Después de trabajar, me cogí un parón y fue un mes entero de viaje y ese fue lo mejor. De Río de Janeiro, todo el norte. Empecé a subir, a subir, a subir, a subir y no sabía muy bien dónde iba. La gente te iba dando consejos. ¿Iba sola? Sí. Qué fuerte. Qué valiente. Sí, sí, sí. Yo no sé ir a la cafetería sola. Yo calculando a los 65 me podré jubilar. Calculado más o menos. Pero seguro que te prepararás un plan de pensión complementario. Yo... Ten en cuenta que los salarios de ahora no tienen nada que ver con los salarios de hace 30 años. Hay que tener uno. El pensamiento de muchos jóvenes, os voy a decir que el pensamiento de muchos jóvenes es mira, prefiero vivir hoy, gastármelo hoy, sabiendo que voy a llegar al 50% de la pensión y disfrutarlo ahora antes de tener que disfrutarlo con 70, igual no me puedo mover. Ese es el pensamiento de muchas personas. Yo a los jóvenes debería que estudiasen para políticos. Y los políticos, por ejemplo, si en 7 años puedes percibir el 80% de su pensión. Entonces ahora enseguida te pongo una demanda, quiere decir que está a la orden del día. Aquí no pasa, menos mal, menos mal que estoy llevando para que me pongan demandas. No, para la derecha, para la izquierda. Daré la vuelta a la pantallita. Ahí, venga, no, bueno. Y era así. Era muy triste. Era cuando teníamos pantallita, a veces eran cámaras que no tenían. Belén Esteban no puede negar que has tirado un polvo durante 10 años, espectacularmente, y se ha hecho millonaria. Actualmente, los jóvenes que son el futuro son los que mejor se manejan en este medio. Estamos todos acostumbrados a consumir música a través de las, incluso hasta de las redes sociales, ¿no? Entonces, quizás se ha perdido un poquito ese contacto, ese sacrificio, ese pequeño sacrificio que teníamos antes o que seguimos teniendo algunos aficionados de ir al club, de ir al Bukowski y mientras tomas una cerveza descubrir eso, que el guitarrista te mete casi el mástil por el ojo. Bienvenidos al Primavera Sound Festival, de festivales, grupos. Eh, The National. Bueno, The National. No sé, PJ Harvey, claro. Interpol, Pope, PJ Harvey. Wolf. Una vez. John Spencer, Ud Explosión, por ejemplo. J.J. Shadow, Flammer Lips. Wolf People, M. Ward. A The National es el concierto que espero desde que me enteré de que iba. El abono lo he pagado básicamente por este concierto. 5 días, 5 escenarios, y mucha música. El Jazz Aldi calienta motores y os ofrecemos algunos de los grupos de los que vais a poder disfrutar. Es la programación que se ha presentado hoy y como el rey tenemos a B.B. King, pero no es el único. Tenemos grandes que además muchos repiten. Yo estoy encantada porque repite una pianista fabulosa que pude dar el año pasado en la placer actividad, Hiromi. Pero bueno, cuéntanos, a ver, ¿qué podemos destacar? Arrancamos, por ejemplo, en el escenario verde. Verde, efectivamente. Bueno, empezamos con el Jazz Bumble, como todos los años. Yo sé, mi amor, que no llegaste a partir, pues todo en mi ojedor me dice que estás siempre conmigo. Último programa de la temporada, que esperamos repetir. Pues usos nos morbosos. Y estáis en pecado todos. Pues sí. Bueno, que yo de verdad, aquí lo tenemos que dejar porque ya se nos ha ido el tiempo, se nos ha hecho encima. Y tenemos una canción. Vámonos al cine. Pero antes con una canción que es Best Friend, mi mejor amigo, que yo espero que después de esta tertulia seáis amigos de The Drums, que tocaban ayer en Castellana y con ella nos despedimos. Muchas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!